certera. Sin embargo, bueno, en el estado todavía impera o impacta mucho el tema de la inseguridad. El día de hoy mataron a una maestra, ¿no? Allá en... Ah, sí, que bueno, así es, ya lo estamos atendiendo ahí desde temprano, desde que sucedió, di las indicaciones y tenemos ya una línea, es una sola línea de investigación, se va a profundizar en ella y vamos a dar con los responsables. ¡Gracias!